Hola amigos de YouTube, lo primero quiero daros la bienvenida a esta nueva sección del canal de TheRealTonyMC. Soy TonyMC, yo porque soy real, entonces el canal es real, soy yo. En esta sección, el Super Gameplay. ¿Un Super Gameplay qué es? ¿Un Super de Super Nintendo? No. ¿Un Super que es jugar a Super Mario? No. El Super Gameplay es tan sencillo como utilizar juegos añejos, juegos que en este momento de la vida no sean mainstream. Sorprender a la gente, sorprender a vosotros, recuperar la esencia de los videojuegos, recuperar algo que se ha perdido con el tiempo, que hay tantos juegos buenos, hay tanto dinero puesto en los videojuegos que ya no hay diferencia entre lo que es bueno y lo que es mediocre. Ya no hay artistas, sino que hay gente que mete polígonos a cholón y luego lo arregla de cualquier manera. Así que en esta sección tan maravillosa le vamos a poner juegos que en su momento aprovecharon muy bien los recursos de la consola para la que estaban diseñando dicho videojuego en cuestión concretamente ese. Casos como el magnífico Michael Jackson de Moonwalker, un juego extraño, un juego que no se puede encontrar en cualquier lugar, un juego difícil de ver hoy en día. Pues este es uno de los juegos que vamos a ver aquí en el Super Gameplay. Otro de esos juegos es un juego que ahora mismo van a sacar una revisión y es el SimCity. SimCity de Super Nintendo, ves que tiene hasta polvillo añejo. Este SimCity, ahora el 5 de marzo sale el nuevo SimCity. Vamos a recuperar la información y algunos datos del antiguo SimCity clásico de Super Nintendo. También vamos a tener en cuenta juegos aclamados por las críticas como es el Shenmue. Shenmue que pide a grito una tercera parte, lo que no va a suceder. Es una pena y una desilusión para aquellos que tienen su drink ahí aparcada y obviamente si era una tercera parte no lo hará para las consolas antiguas de Sega, sino que lo haría para una de nueva generación. Pero bueno, vamos a tratar el tema de Shenmue. También algún otro como Metal Gear Solid, el primero para PlayStation 1 sin suavizar y sin nada. ¿Por qué estos juegos? Me preguntaréis. Pues me lo podéis preguntar directamente, vaya en los comentarios abajo y me preguntáis. ¿Por qué estos juegos, Otori? Pues yo pongo estos juegos por la sencilla razón de que son juegos que tienen un sabor, un aroma, un carácter, tienen alma, tienen pasión, se ve que hay dedicación en ellos. Se ve que en su momento fueron revolucionarios y tuvieron su aquel, por así decirlo. Entonces, tanto estos juegos como otros muchos que hay que podrían entrar en la categoría Super Gameplay, si se os ocurre alguno que no se me haya ocurrido a mí y yo puedo acceder a él y no es imposible, me lo podéis dejar sin ningún tipo de compromiso ni conficción en los comentarios. Aquí abajo, en la barrita de comentarios me lo podéis dejar sin ningún tipo de problema ni convicción ni nada. Si me lo dejáis abajo, yo puedo recopilar la información, hacer una pequeña votación, una estimación y los juegos que más se repiten, pues a lo mejor hasta lo hago y todo. Entonces, para eso estoy. Este canal lo hacéis vosotros. Así que, nada más chicos, este es simplemente un vídeo informativo para hypearos, para levantar vuestras expectativas, penes y vaginas y pezones para arriba. Y nada más, muchachos. Sobre todo en el sí me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!